Tanto los productores como las familias del municipio de Jalapa y sus alrededores en Nueva Segovia sumaron esfuerzos para adornar las hermosas carrozas. Las diez candidatas a reinas de la Feria del Maíz, imponente y portando atuendos alusivos al grano amarillo de la tortilla, el nagatamal y el perrereque, se paseaban por las principales calles de la ciudad. El primer comandante Daniel y la compañera Rosario siempre han estado pendientes y atendiendo el sector productivo. Hay tres cosas muy importantes a destacar. Una fue la beligerante seguridad que brindó la Policía Nacional. Otra que los productores aplaudían los esfuerzos que el gobierno ejecuta a través de sus instituciones para fortalecer el sistema productivo del municipio. Cooperativa Copeland, la cual significa Cooperativa La Mía, la integran 110 socios cultivando un total de 90 manzanas, obteniendo una producción de 8.000 quintales en total. La comunidad de Teotecacine, por sus ricas tierras, pues no en vano, su nombre identifica el origen del maíz. Y finalmente los pequeños emprendedores tuvieron un espacio en donde ofertar sus productos. Parece bien porque así uno oferta los productos que puede traer. Que yo estoy ofreciendo son tamalitos rellenos con carne de pollo, ¿verdad? Son sabrosos, ricos. En Crónica TN8, Carlos Ramos.